Me conoces súper, súper bien, tú me viste y te subiste al tren ¡Buenos días! ¿Cómo están mis chicas y chicos? ¡Ay! Aquí vienen ellos, Ananero, buenos días, muchachas, a ustedes también Ananero, buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo amanecieron esos leones? Buenos días, mis chicas y chicos, bendecidos días para todos, Dios les bendiga Miren cómo, miren, déjenme mostrarles esto, miren Miren cómo es que hacemos para que ellos no se suban Ese fue un truquito que aquí no consiguió porque Yo tenía miedo que de estar todos los días subiéndolo y apiándolo Se me pelen, se me dañen los cojines Bueno, la cuestión es que ellos lo ponen así Miren, y ellos no se suben Eso lo hacemos todas las noches Entonces, ahora voy a arreglarlo ¡Ah, miren! Se me había olvidado Mira, ven, ven que Beethoven no te... Es un show, miren, cuando Beethoven está afuera, miren para allá Miren, miren, es el show de ellos Lo grande es que cuando Beethoven está suelto no se acercan si la puerta está abierta Miren, chicas, una de las cotorras que teníamos en el video de la decoración del balcón Ustedes no vieron esto porque fue después que Kino me dijo Oiga, mi esposo, mi amor, decorando Me dijo, ma, pero la cotorrita se vería bonita ahí arriba Y él mismo la puso, miren Y yo dije, ah, pero ya que pusimos esa ahí vamos a buscar la otra La rosada la voy a poner aquí Ahí voy a poner la otra Miren qué bonita se ve Parece de verdad Ay, a mí me encantó como quedó mi galería La voy a arreglar ahora Primero me voy a tomar mi café Yo me levanté Yo me acosté muy tarde anoche Ayer hicimos un video en vivo Y yo no había despedido el video cuando se fue la luz Y no pude recuperarlo el video Cuando llegó la luz ya se había ido Pero al principio me dio como cosa y después dije, no Dios quiso que fuera así Fue el momento justo El mensaje llegó Porque fue un mensaje Ahí hablamos del Señor Dios Puso unas palabras poderosas Y yo dije, fue el momento justo que el Señor quería Voy a decosechar unos ajíes ahora Denme a mostrarles cómo está en la mata Teníamos un dolor muchachas Porque Denme a mostrarles esto Miren Estas fueron las maticas que compramos Miren Miren cómo se secaron algunas Pero Hubo unas que yo las recuperé Se las voy a mostrar ahora Miren los ajíes La mata está llena, llena, llena Entonces voy a buscar ahora cómo recogerlo Ay Dios mío Déjenme Espérense chicas Miren lo que voy a hacer Déjenme publicar el video de hoy De receta En lo que me tomo el café Ay muchísimas me dijeron de mi corona Que estaba linda Gracias La verdad que a mí me encantó Yo hoy voy a quitar estas cortinas Ya algunas cosas de aquí las quité No le voy a enfocar ese lado Porque Ya mis cortinas llegaron Ya tengo todas las cosas para decorar aquí Lo único que me falta son unas copas Que voy a utilizar En la mesa Porque quiero hacer un montaje con las copas y todo Que nunca se lo he hecho Y mis tenedores Es hermosos Que me llegaron Ay Eh Entonces Jejeje Baco día loca Eh Entonces voy a ir a comprar la copa hoy Pero voy a ir después que salga del gimnasio Y que voy a ir a comprarla Eh Tengo que alistarme Déjenme darme rápido Que quiero Ah Espérense Déjenme buscar la matica Miren Échense para acá Miren Miren la matica Esa estaba secándose igualita que aquella Y yo La puse en una poncherita con agua Y mírenla donde se recuperó Y donde me está echando la flor Entonces En el día de hoy Vamos a transplantarla Me dio un dolor Porque nosotros queríamos poner todas esas maticas ahí Pero nos dimos cuenta De que esas maticas no las podemos poner así en el sol Ellas necesitan mucha, mucha agua Entonces Yo no sé si ellas resistan Ponerlas en el sol Eh Ahí hace mucho sol Por eso es que yo le digo aquí Lo que yo quiero en aquella esquina Que él me haga Un pequeño Como cántaro Como una cosita Él me haga Eh Eh Como madera Para yo Sembrar orégano Y Y romero Porque el orégano Y el romero Le gusta el sol Yo una vez tenía una mata De romero Y eso Era una equinita Yo vivía en Padre Granero Y era la única equinita Donde daba el sol Y esa mata estaba tan bella Entonces yo quiero ahí poner Una mata de orégano Y una mata de romero Eh Déjenme dejarles Porque Tengo que publicar este video Se me va a enfriar el café Lo que me Bebo el café Cuando termine Vamos a recoger los ajíes Para yo bañarme Y estar lista Cuando me llegue la hora De estar lista Para ir para el gimnasio Eh Que quiero agradecerles A todas ustedes Gracias Yo no pude anoche En el último video Leer todos los comentarios Que me dejaron Pero Wow Leí muchísimos Y muchas Muchas gracias Gracias por ese apoyo Infinito Gracias por esas palabras De De motivación Que me dieron Por esas palabras De amor Ustedes En que este día Ya para acá Yo a veces Le doy a ustedes Y ustedes A mí Esto es un amor Recíproco Que tengan Buen día Buenas noches En este momento No Miren chicas Voy a recortar Los ajíes Ya Wow Se han madurado Todos A mí no me importa Ellos maduros Saben muy bueno Incluso sirven Para uno sembrarlo Aquí no No le gusta Que lo arranquen No Ese no Ese no No Ya le di Yo no sé Yo siento Que la mata Se me está poniendo Amarilla Mira ese Como está solito Allá abajo ¿Eh? Ese como está solito Allá abajo Sí Con una mano Mira otro Allá abajo Este ya está Porque este ya está Madurando ¿Cuántas quieren ají? Sí Las matitas Ya casi están Para ponerla En los carritos Vamos a ver Miren la de cosecha De mi coluco Pero ella me ha tirado Mira ese se está madurando No No Ese no se está madurando Mira este No Mira Ella aquí no tiene una vaina Con lo ajiste Que entonces yo lo dejan madurar No Esta matas está Mira me ve Echaba más florecita Mira la de cosecha Ya yo he cosechado Yo he regalado De su ajiste Mira Espérame la cámara Mira esas matas Todas Va a ver Como ven Hacia ahí Es que entonces allí Ella se seca Porque Yo no sé Por qué Él la tiene puesta En el sol Miren Eso es lo que Él hace Él Él las mueve Para el mismo medio Pregúntenme Por qué Yo no sé Sube la Arriba del Cosa No Esa Esa La de las flores Muévemela Para qué A él Con lo que Le coge Y lo grande Que él no quiere Saber Que le pongan La mano A las matas Miren Yo no sé Por qué Él la pone Ahí En el medio Del sol Yo quiero Un engañar Con esas matas Porque esas matas Son de agua Ellas no son De tierra Ellas son De agua Tan bonita Que estaban Esas matitas ¿A dónde Tú las vas a poner? Sí No No Ven Déjala ahí Y eso Mételo dentro De una cosa Con agua Como yo hice Con la que está Ya en la nevera En la cocina Y ellas se van A recuperar En la ponchera Que está allá atrás Con agua Mételas Que ellas se recuperan Yo creo que Ya esas dos No Bueno Yo me voy a listar Para irme Para Ay por fin Veo que la mata De limón Echa hojas Nuevas Porque eso No avanzaba Miren la de orquídea Muchachas Donde me tiró Más flores Miren Miren dónde va Otro por aquí Déjenme mostrarle Miren 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 qué cosa Más bella Miren qué cosa Más linda Díganme Díganme si eso No se ve Hermoso Y espectacular Espectacular Y esta Miren Esta lleva Raíces Por ahí abajo Miren 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 esta Cómo va Miren Ese ramo Que ella lleva Ahí Es un ramo Nuevo Esa Y que ella Se está Pegando A la mata De cojo Mira Ya los perros No se están subiendo Gracias al señor Ay mira Coleto Se ve Gracias Tú no sabes Que me dijeron Que cuando Miki Te agarre ese pelo Gracias No No eres tú Mira Sí Vamos a ver Si ustedes Identifican esto Sí De aquí No Miren Me dijeron De que Ay cuando Cuando Miki Te agarre ese El otro día Yo llegué Mi amor Y ahí Encontré Una cosa Que yo tenía Ahí Con una Bolita Todo Me lo desfarraron Déjala ahí Este y esa Que yo voy A buscar Vamos a buscar Tierra Y voy a traer Unos tarritos Como yo voy Para la tienda Voy a traer Unos tarritos De aquellos Que son un poco Más grandecitos Para sembrar Esas Chicas Ya vino Pa A buscar Tú saben Que él está Trabajando Pero Él saca El tiempecito De venir Por su gorda Ayer me dijo ¿De qué? Te dejo el dinero Y tú te vas En cosas Y nada Él viene Y me busca Les decía Que miren Como yo estoy sudando Wow Porque era rápido Estaba cambiándome Alistándome Ay papi No lo ha saludado Hoy Porque mi cabrilla Habla mucho Más habla demasiado Y no la areja Esperando que me den El chance Él siempre viene Él siempre viene De chismoso Dile ahí Saludos Buenos días Papi Mira Bendiciones Mira Fíjate Fíjate eso Mira Si va a apagar la cámara Ya cuando me dejan La batería Cuando me dejan Hablar Ya la batería Estaba seco Y lo grande Que no ando Con más batería Así que el día de hoy No le voy a grabar Rutina Uy Si ahora Bendiciones Bendiciones Mi gente Chicas Se me va a apagar El celular Y eso Que yo voy Para una tienda Cuando salga De allá Digo con la cámara Se me va a apagar La cámara Voy a ver Y le grabo Alguito Con el celular Aunque ese celular Graba tan feo Pero ustedes Se van a dar cuenta Bueno Hablamos después El señor Me prestó su cama De nada Porque él anda Con muchas pilas Como ella Como la mujer Que anda Preparada Con sus Menesteres Se me olvidó La pila Que yo estaba Tan rápido Chicas Agárame ahí Papi Para no llegar Tarde Y estaba haciendo Otra cosa Publicando Déjenme meter Estas pilas Aquí Ustedes saben Él es Mi agüista Ay Este bolso Me fue muy útil Para cogerlo Para Para el gimnasio Ya llegué Miren En esta área Déjenme mostrarles Miren En esta área No hay Nadie Nadie Aquí Que él viene A hacerme los Hay mucha gente Hoy allí Pero ya casi se van Porque fue que yo llegué Más temprano Y Miren Este es el área Donde están las bicicletas Aquí casi nunca hay gente Entonces Aquí Cuando yo llego Tengo que coger 15 minutos Ahí Yo nunca Eso se lo he grabado Pero yo duro Alrededor de 15 minutos Aquí Como él aún No ha llegado Voy a ir Dando aquí Mi bicicleta En lo que llegue El instructor Él a veces Bueno Siempre que yo llego Ya él está aquí Pero como yo llegué Más temprano Y él tiene Varias personas A cargo Yo creo que él Da instrucciones En otro lado ¿Tú está bien ¿Tú está bien? Sí Sí Tú traje esta Porque la otra Si se cae Se me daña Esta no es ¿Eso es algo Pro? ¿Eso no puede caer? Sí ¿Todo todo eso? ¿Para él? No se puede caer 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 Seis Estamos llegando Siete Ocho Nueve Ocho Sale 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 A ver Te voy a limpiar Aquí Ahí Vamos Ya acabé Esta rutina De estas son Tres sesiones De veinte Ahora Me toca esto En el suelo Que es muy doloroso Ahí fue donde La semana pasada Grité Miren Las lágrimas Sí se me salían Porque duele mucho Duele mucho Aquí en las piernas Pero es donde yo Tengo mayor acumulación De grasa Y donde Una de los motivos Por lo que no me gusta Bajar mucho de peso Es por eso Porque esta área Me queda Colgando Mucha piel Entonces Entonces Es donde más debo de trabajar Duele mucho Pero vamos a hacerlo Esa va por aquellas De ustedes Que están allá Que creen que no lo pueden lograr Duele sí Pero podemos Muchachas La Biblia dice Que todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Hay mucha música Puesta Así que Posiblemente Lo que yo les diga Le ponga música O le ponga las letras Un, dos, tres, dos Ahí Vamos Empieza Miren Dos 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 Tres 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 Ustedes saben Que Hay Es que no hay El cosa Para ponerla Y la cámara Venme Ponerme el cinturón Agarra ahí papi Agarra ahí Ay pa Qué lindo Que no hay Que ¿Tú te quieres La ponga aquí? ¿Eh? No, no Está bien Yo la agarro Ven Déjame ponerme el cinturón Antes de cruzar la avenida Miren chicas Hoy estoy como Chiquibombón La pantera Yo no sé Si ustedes han visto Un ticto de ella Que dice Hoy me siento libre Me siento jugosa No Le decía aquí No Que Fue duro Hoy Estoy agotada Yo creo que no voy a poder Sentarme En el inodoro A hacer piscis Por varios días Pero Estoy contenta Por algo En la caminadora Pude caminar Sin agarrarme Y Por fin Pude llegar A 2.1 Ustedes dirán Ay Bueno Yo tenía Dito de estos días Que de 5 No pasaba De 1.5 De una vez Me estaba cayendo La caminadora O cansada Y Yo no podía caminar Sin agarrarme Porque Me sentía inestable Incluso hubo un día En que yo caminé Sin agarrarme Porque tenía que mover Los brazos Y el instructor Tenía que estar detrás de mí Agarrándome por la espalda Porque yo me caía Me tambaleaba ¿Cómo que se dice? No tenía estabilidad Y hoy Él me dijo ¡Wow! Él mismo se sorprendió Y yo le dije Mira Pude caminar Sin agarrarme Y yo ahí Mi amor Dando cintura Ay Tú saben Ese movimiento Para ustedes saben Los chichitos De al lado Mi amor Para dar cuerpa Cuando bajemos Cuando bajemos Sí No Déjenme decirle Mi amor Yo tengo cintura Oculta En este momento Usted sabe Para no No ¿Cómo que se dice? No apantallar Ni hacer sentir mal a nadie Con el cuerpazo que tengo Pues yo la tengo oculta En este momento Pero de que tengo cintura Tengo Sí Tú sabes que anoche papi Yo me soñé con ¿Dónde va, amor? A la casita verde Eh Yo me soñé Anoche Con Ah pero son las 12 Pa No papi Esperen si chica Le hablo Ay chica Me cambié ya la La blusa Eh Déjenme lavarme Yo un té desinfectante Pero me voy a lavar bien la mano Ya vamos a comer Déjenme enseñarle Mi comida de hoy Miren Mi comida de hoy es Eh Ensalada de pepino Con Lechuga Mucha cebollita Carne molida Que a Stacy le faltó ponerme queso Porque lleva queso Y Una buena tajada de aguacate Y un vaso de agua A que ustedes quizás Mucha Les voy a decir esto Eh Les voy a decir esto A las que quieren perder peso Quizás ustedes vean eso Y piensen Ay No va a ser suficiente para mí Sí Sí es suficiente muchachas Sí se van a llenar Eh Porque es mucha carne Eh Es mucha carne Y Si ustedes se beben un buen vaso de agua Se van a sentir bien satisfechas Y sobre todo Si se desayunan Aunque yo no me desayuné Porque a mí se me hizo tarde Pero eso es suficiente para mí Yo me como un buen pedazo de aguacate Ajá Y Eh Le voy a rayar un chingito caliente La carne Stacy Ajá Ah pues le voy a echar un chingito de queso parmesano Se lo voy a rayar por encima Eh Se lo estoy mostrando Por si alguna de ustedes Le voy a llevar este cuellito Para que ya le un chingito de queso parmesano Eh Y también Si en su casa están Yo porque ya tenía Esa carne La cocine ayer Para yo cenar Eh Pero aquí están cocinando pollo Si en su casa están cocinando pollo Pues usted se come el pollo Déjenme darme las manos Por ejemplo Que en YouTube Yo sé que son las que funcionan No sé Es mi referente Que igual Cuando yo venga entrando ahí Tú me haces el favor Y Y me ponen muchas cámaras Aquí abajo Con fotografía Digo fotografiándome Todavía es una instrucción Que funciona Ya Ya pues A ver 5, 6, 7, 8 Por favor ahí En la puerta Lo pones en cámara lenta Te inamore Para más información Escríbeme al 1,800 Ya Toda la cosa Claro Porque ya de hacer promoción Cuando el juicio se pierde Hay que dar promoción Miren babies Este es el vestidito Que nosotros modelamos En Claro Porque esta es la nueva adquisición Si no te gustaba Verme con el otro vestidito Espérate El 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 glamour Si no te gustaba baby Verme con el otro vestidito Prepárate Porque este Si es verdad Que yo no me lo voy a pear de encima ¿Con cuál? Había uno así Y esto no te ha peado Este de los tiritos De aquí Ya tú sabes Mi amor El del vestidito Resetado Con el poloché blanco Ya tú sabes El 6 ¿Cuál te le das un 6 De lo que tú descubriste De la lata de mango? ¿Qué fue papi? ¿Qué fue? Esos son los tijas Esos son los tijas Esos son los tijas Esos son los tijas Los tijas de otro vestido Ya tú sabes baby Mira Y justamente con el mismo bolito ahí No En verdad no fui yo Que lo descubrí Fue papi Que me dijo Que era de la domata Pero yo estaba viendo El sombrado Que eran dos matas ¿Sabes qué? Esos son más borrados Uno de otro Y aquellos son más buenos Sí Los de este lado Son más buenos Que lo llamo aquí Es que son dos matas Que hay ahí Y la mezcla Sí Tú sabes A mí no me importa Porque yo agarro ahora Y de maldad Yo agarro y me subo Yo espero que la puerta Te abriete Y agarro el tumbo No mi amor No Disculpa Pero Como le hizo Pedro Cuando me echaron los ranos ¿Qué le hizo Pedro? Le echaron los ranos Para que hay lado Sí Eso no tiró Así que eso era Moso tuyo Claro ¿Verdad? Porque yo agarro Y me toparon toda la mata Y le dejaron todo A su terro Desde el lado Con la manga La manga Tú tomaste la mata Porque no tiene Sí Hay que tener Tú cojas los mangos Tú cojas la matura Tú lo ves Bajería arriba Ya ustedes saben Hablamos ahora Está haciendo un calor Y su mamacita ¿Lo ves de tal Nada más? Sí Porque no me cojas Ay Dios mío Yo vi que ella me iba Cogiendo la pared ¿Qué fue Miki? Chicas No le había vuelto Déjenme ver Ponerlas ahí Quédense ahí Yo me lo había vuelto A grabar Después que con Miki No y Stacy se fueron Stacy iba a visitar A su mami Quino a trabajar Yo iba a salir con Quino Como les dije Para la tienda Pero Él me dijo Que hoy no se podía Porque Él tenía unos trabajadores Que lo estaban esperando Y si él no llegaba Él tenía que hacer algo Que si no los trabajadores Iban a parar Entonces había que pagarles Sin estar trabajando Yo le dije Yo le dije No está bien Vete Que yo me quedo aquí Voy a hacer algunos trabajos Que tengo que hacer Por eso Ustedes me ven con esta blusa Porque grapeé Unas historias para Instagram Subí un video para el Facebook Ya tengo mi video de esta noche subido Ahora en lo que se me pasan estos videos Voy a editar el blog de mañana Y a ver Voy a editar el blog de mañana Y nada Ahorita me voy a poner a grabar Unos videitos que son para el Facebook Subí uno de mis videos ya al Facebook Que fue el de la reparación de la corona La que me siguen por Facebook Me encuentran así mismo Simplemente mi cable Y es mi fanpage Ahí voy a estar subiendo receticas Y manualidades Que ustedes no ven aquí en el canal Ni lo van a ver en el canal Lo voy a estar subiendo por ahí Por Instagram Por Facebook Eso es para los que Le guste el Facebook Porque yo sé que hay mucha gente Que no No usan Instagram Ni otras redes Solo Facebook Y YouTube Ay chicas Ya son ¿Qué hora es? No sé qué hora es Estaba grabando un video Ya terminé No le pude grabar la intro Ni la despedida Marobine está hablando Ah Porque yo le dije que me mandara Mi link ¿Qué le decía? Que no le pude grabar la intro Ni la despedida Porque miren como estoy Me ensucié toda Porque estaba limpiando la cocina Limpiando todas las paredes Lave parte de las paredes Grabé algunas partecitas No todo Me dolen los pies Pero sí grabé la decoración de la cocina No lo voy a terminar hoy Por eso no se los mostré Por eso no le hablé de allí Porque posiblemente Este video yo no lo pueda subir mañana Ya que me hacen falta comprar Dos cositas Que quiero ponerle a la cocina Hay dos áreas Donde Quiero ponerle un detallito Entonces como yo mañana Voy para la tienda Yo les dije Que no pude ir con Kino Pues yo mañana Me falta trapearla Porque yo no trapeo Hasta que como voy a estar caminando De aquí para allá Después el piso se mancha Entonces yo no he trapeado Son Ay Dios Son las 7 Son las 7 ¿Y por qué está así tan claro? Bueno Me voy a ir a dar un rico baño No termine lo de la cocina La voy a trapear primero La voy a trapear Y me voy a ir a bañar Y ya la voy a dejar así como está Entonces mañana por la mañana Antes de irme para el gimnasio Me voy con Kino a la tienda Que quiero ir a la Jimena A comprar algo Compro las cositas que voy a comprar Y Y termino ese video Pero ahora después que me bañe Voy a publicar mi video Y me voy a poner A terminar la cortina De aquel baño Que me le falta Ponerle una arandelita Es lo único que me falta Ponerle a la toalla Y a la cortina Coserle un pedazo Que me falta Y lo voy a terminar Para ver Si ese video Lo puedo grabar Pasado mañana Chicas Ya son la Son las 9 Y 53 Me lavé la cabeza Para ver si tiriguillo Me seca ¿Qué fue? ¿Ya papi cenó? ¿Eh? ¿Es verdad? La que no he cenado Soy yo Mira Ella me preparó Mi cena ¿Eh? ¿Qué? ¿Ustedes entendieron algo De lo que ella dijo? Díganme por favor Si alguien entendió Traducan Vuelve y dile A las muchachas ¿Ah? Miren Ella se cortó Los cabellos Ah Por cierto Tenemos miembro nuevo En la casa En la familia Búscalo Búscalo El nuevo miembro De la familia No entiendo Espérense Que Stacy está buscando Ven acá ¿Y por qué Que yo veo Esto raro? Al nuevo miembro Sí A la mascota De la casa Es decir Una mascota Porque Mickey y Blanquita No son mascotas Es un miembro De la familia Oye No me digas Que ella piensa Que tú estás preñada Todo el mundo Hasta mi baby Pregunta ¿Cómo fue? Señor Reprenda Señor Reprenda Ella puso En el Instagram Ayúdenme Tengo algo importante Que decirle Ayúdenme a buscar Nombre Para hembras Oigan Y la mujer Empieza No pero yo no puedo Stacy Si tú no puedes hacer eso Engañar hacia la Digo no No fue engaño Ella lo hizo No porque yo no Yo dije A una hembra ¿Y cómo tú sabes Que hembra? Porque mami me lo dijo Oye La mamá le regaló Miren Miren Y hay que tenerla en agua Sí Pero ella va a buscar Como grande Yo la tengo ahí Con ese chin de agua Miren Miren El nuevo miembro De la familia Stacy Pero tú tienes que Dejarle espacio Para ella respirar No Ella la tiene así No Mira Mira No porque ella tiene mucha agua Tiene que ponerle piedrecita Mira ponle piedrecita Adentro Porque ella Ella se sale ¿Se sale? Se sale de ahí Es verdad Se salió ¿Se la enseñaste a Blanquita? Enséñasela Pónsela ahí Pónsela ahí Mira cómo es ella Que hay un solo boca Un solo boca Ella corre para allá Y mira Mira cómo está ella acechándola No 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 Agárrala Que ella va a correr para allá Y Blanquita le va a guiar arriba Si Blanquita te la agarra Como agarra los ratones Te le va a dar una sola sacudilla Mírala cómo tiene los perros parados Mírala Mírala acechándola Mírala Déjame cenar Papi Entonces ya tú cenaste Es que ella se va a salir Papi De ahí Es que te Busca una cantina Más grande Busca algo Para hacerle una cosita Me sabe bien bonita Con piedra Tiene que ponerle Un lado con piedra Y cosas Hay que ponerle El nombre Sí Que eso fue lo que yo subí En el Instagram Que tú querías poner Pero ya tú se lo aclaraste A las mujeres No Ya se lo voy a aclarar ¿Y qué mensaje te dicen? Antes de continuar con esto Déjeme decirle Que yo estaba escuchando El culto de hoy De Coach TV Y se los voy a dejar Aquí en la cajita de información En un comentario marcado Vayan a ver Esa es un pregunta sin respuesta Porque hicieron unas preguntas Que Que es muy bueno Que ustedes escuchen Esas respuestas Se los voy a dejar aquí En la cajita de información Ya Yo salí Porque ya era el último Ya él Él había contestado eso Y ahí ven la despedida Déjame ir a Espérate El nombre Es para perro O Que O estás embarazada Y más para arriba Estás embarazada Y más para arriba Mira muchachas Tú y tú relajo Estás embarazada Ay mi madre Ni cuanta Vas a tener una perrita Camila Perla Ale Armai Mía Zoe Bela Sofía Me gusta Me gusta Bela ¿Qué era lo que yo le iba a decir? Ah Voy a cenar ahora Para que Stacy Me seque este pesto Si se va a llamar Bela 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 ¿Bela quién está? ¿Cómo es quién? Papi yo sé todo bullying Para mí que es blanquita Pero no para Bela ¿Cómo es papi? Bela quién está Sí Sí Bela aquí donde está blanquita Y mi vida No Lo amaste Por eso Todo vale contigo Hasta nuestros amigos Se enamoran de la forma Que nos ven